Llega más tarde de lo que esperaba. 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 No, no, no. Ahí tienes drones de vigilancia. Si los escaneas, podrás volar por la zona. Tienes el escaneo y yo los datos. Bien. Ya están todos. Muy bien. En esta zona ya puedes aterrizar. Tienes el escaneo. Tienes el escaneo. ¡Gracias! Aquí hay vigilancia aérea, escanea los drones y yo los reprogramaré para que puedas volar por la zona. Sí, buen escaneo. ¡Gracias! Ya están todos. Los he reprogramado para que puedas volar en la zona. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Una bat reserva! ¿Pero cómo voy a acceder? Reconocimiento de capucha roja. Bien, ha vuelto. Reconocimiento de capucha roja. 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 Identidad confirmada, ubicación de reservas ocultas enviadas a EREA. EREA 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 Y L thôi Creo que es esto. Si se percatan de su presencia, no podrán colocar los archivos. No les dará tiempo a verme, campanario. Muy bien, campanario. Archivos subidos al servidor. Extraordinario. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Solo estaba calentando. ¡Se lo voy a decir a todo el mundo! ¿Qué es esto? No vivas tu vida. Recondúcela. ¡Señor Jackson, me alegro de verte! ... Gracias por ver el video. 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 ¿Un hombre sin rostro? Eso es nuevo. ¿Se ha convertido en barro? Vaya. ¿Es que no se había muerto? A menos que haya otro malo hecho de barro... No. Pero igualmente voy a recoger muestras. ¡La puta roja lo conseguiste! Tengo información nueva. ¡Gracias. 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 Se necesitan agentes cerca de la Torre Weino. Hemos perdido el contacto con un transporte de presos. Abrimos la furgo de la policía y ayudamos a que escape. ¡Gracias. 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 ¿Por qué has hecho eso? Es tu última oportunidad. ¡Vamos! ¡Cuidado, intrusos! ¡Saquemos la artillería pesada! ¡Te voy a liquidar ahora mismo! ¡Vamos! ¿Me tiene que dar miedo esa máscara? ¡No os queréis pasmados! ¡Vamos tras él! ¡Se acaba por él! ¡Da la mierda! ¡Voy a sacar la artillería pesada! ¡Con esto saldaremos cuentas! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué mucha roja reconocido! Identidad verificada, ubicación de reservas ocultas enviada a RA. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Joder, hay que comprobar qué pasa. No, no, no. ¡Capucha roja! ¡No te volví a raya! 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 ¡Suéltalo! 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 Un usuario aprobado un picacín de reservas ocultas enviadas a ADREA ¡Sí! No, no. 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 ¿Eres tú, Clayface? No, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? Sé que no sirve de mucho que diga esto, pero se trataba de ti o de mí. Y francamente, prefiero que sea yo. ¿Qué pasa? Oswald, estás en mi lista negra. ¿Qué coño es este lugar de todas formas? ¿Y ese olor? ¡Campanario! ¿Me recibes? ¡Campanario! Estoy solo. ¡La leche! Bonito truco. ¿Se lo hacéis a todos los invitados? Por favor. ¿Qué coño? ¡Campanario! ¡A la mierda! Oh, tenéis tanto talento. ¿Me dais una copia de recuerdo? ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Qué coño acaba de pasar? Una cosa, ya he estado muerto. Esta tontería no os va a servir de nada conmigo. A la mierda. Pues mira qué bien. ¿Qué intentáis demostrar? ¿Que podéis traerme de vuelta? Porque ya, ya lo pillo. ¡A la mierda! Afronta. No puedes salvar a nadie. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡A la mierda! ¿Qué haces? ¡Chunga! ¿Qué acaba de pasar? ¡Dios no! ¡Un pozo de Lázaro! ¡Otra vez no! ¡Mata! 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 ¡Yo no soy esa persona! Espera. ¿Qué? ¿Eso es lo que queréis? ¿Verme morir? ¡Voy a sobreviviros a todos, cabrones! ¡Mata! 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 ¿Qué coño le pasa a esto? 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 Ya está. Ahora, a ver cómo cruzo. ¡Qué coño le pasa a esto! ¿Qué tanques tan chulos? Sería una lástima que les pasara algo a las válvulas. Sí, voy muy bien. ¿Por qué narices está el agua tan fría? Parece importante. Seguro que se muere por contarme su proyecto. Habla y no romperé nada. ¿Qué es este lugar? Aquí preparamos a los voluntarios del proyecto Polias. Es un despliegue de garras. ¿Voluntarios? Los muertos no pueden dar permiso para experimentar. Al principio no estaban muertos. Los nuevos se ofrecen por la causa. Gracias. Ahora voy a tumbarte. Cielos. Están creando un ejército de garras. Con esto podrían hacerse con toda la ciudad. La guerra por contarme a tu seriedad comienza esta noche. Nuestras cargas son más numerosas que ahorita. Son nuestra mejor patata de tener a aquellos que desearan terse con contarme y convertir en polvo todo lo que hemos mostrado. Entendrán de los muros a nadie de nuestros aquellos no entorno a devoción. Tengo que comprobar qué pasa. No deberías estar aquí. No deberías estar aquí. No deberías estar aquí. No deberíamos tener nada. La guerra por contarme a tu seriedad comienza esta noche. Nuestras cargas son más numerosas que ahorita. Todo está mejor patata de tener a aquellos que desearan terse con todo y convertir en polvo todo lo que hemos mostrado. El final de los muros haga que muestro sacrificio en toda emoción. Claro, estas cosas están en Stasis. Si sobrecargo el sistema de refrigeración, podré detenerlas. Esos parecen los controles del sistema de refrigeración. ¿Veis que no veis que estoy ocupado? Pintos capullos de estos hay. Tú lo has querido. Pintos capullos del terreno. 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 ¡Suscríbete! 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 Es una exageración... Sabía que lo estudiabas, pero ¡vaya Alfred! Después de mi última gira, decidí venir a Gotham. Ese camino me llevó a una vida que no había imaginado. Bandas tecnológicas... ¿Sociedades secretas? ¿Héroes con capa? Dicho así suena ridículo, la verdad. Creí haber dejado la guerra atrás. Pero lo único que hice fue cambiarla por otra. Cambian los rivales. Y también los frentes de batalla. Pero lo seguimos pagando caro. Ya. Tenemos cicatrices que lo demuestran. El señor Bruce se culpó a sí mismo de tu muerte. Y de la oscuridad que la siguió. Pero incluso en el peor momento, vimos que tenías potencial para convertirte en un hombre mejor. A veces no me siento humano. Ya lo digamos mejor. Él creía en ti. Y estaba orgulloso de toda tu trayectoria. Especialmente después de todo por lo que has pasado. Y de la oliva delante. Ni de la oliva delante. Y de la oliva delante. managers, por favor. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Aunque no sepan nada sobre el tribunal, saben que con Kane es mejor no meterse. ¿Y la jueza Moreno? Ha encerrado a gente muy interesante. Ricachones de Gotham. Elena era uno de los primeros nombres de mi lista. Pero las cosas se torcieron con el caso del túnel de Chelsea. Está en paradero desconocido. ¿Te has olvidado de cómo me gano la vida? Voy a ver si algún ciudadano ejemplar me puede dar... alguna pista. Consigue que te firme esa orden y yo la cumpliré. Leí un informe sobre un justiciero que le salvó el culo a un policía. Casi escupo el café de la misa. 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 ¿馴 Una vez granada. Siem Casi escupo el café de layrón. Casi escupo el café de la misa. ¡No! Casi escupo el café de la misa. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Gracias. ¡Hola! ¿Cómo te va el día? Eh, digo, la noche. Hola, Oswald. Ni que hubieras visto un fantasma. Vale. Me pasa mucho, pero no contigo. No, para nada. Todo va bien. ¿Quieres tomar algo? Bueno, muchas personas han intentado matarme. Una tuvo éxito. Lo que no esperaba es que tú lo intentases también. No, no lo entiendes. Se presentaron con esas... ¡Garras! Me dijeron que me iban a despedazar lentamente. Y pensé, bueno, de peores situaciones te has librado. Basta. Lo pillo. Espero que podamos soltar pelillos a la mar. Sería una pena perder este negocio que nos beneficia mutuamente. Ahora mismo. Da gracias que no te parto la nariz. Me encanta lo fácil que es con la cena. No, no, no. De nada. No, no. No, no. De nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, ¿dónde está? ¡Venga, venga! ¡El único e inminente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!